¿Qué debo tener en cuenta a la hora de pedir un préstamo? Lo primero es saber qué cantidad de dinero necesito. Segundo, ¿para qué lo necesito? No es lo mismo necesitar dinero para pagar a proveedores que para comprar un equipo. Tercero, ¿tengo capacidad para pagar el préstamo? Cuarto, ¿qué garantías o avales exige el banco para darnos el préstamo? Quinto, ¿qué tasa de interés nos cobrarán? Sexto, ¿cuál será el monto de la cuota? Séptimo, ¿en cuántas cuotas pagaré la totalidad del préstamo? Si usted ha respondido a la totalidad de estas preguntas, entonces ya puede ir a solicitar un préstamo a alguna institución de intermediación financiera. Hasta una nueva cápsula estuvo con ustedes, New Funny Familia. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y estamos en el debate de la semana. Y para mí particularmente es un grato honor contar hoy con un invitado bastante especial. Y sé que para mí está dando ejemplos de lo que pudiera ser hacia futuro una candidatura sólida desde el punto de vista de alternativo. Y cuando hablo de alternativo no estamos hablando de la lucha efatricida, no estamos hablando de la lucha diferente a lo que estás haciendo, pero alternativa desde el punto de vista de una candidatura limpia, de una candidatura interesante. Estamos hablando del doctor Guillermo Moreno. Doctor, gracias por aceptar nuestra invitación. Para mí es un honor esta invitación y compartir con usted este programa y sus amigos y amigas televidentes. Doctor, ¿quién es Guillermo Moreno? ¿De dónde viene Guillermo Moreno? ¿Dónde nace? ¿Y por qué le interesa ser presidente de la República? Yo soy un ciudadano dominicano, criado en mi país, provengo de Santiago, para ir más lejos, por parte de mi madre son de la línea noroeste, y luego en los años 80, después que me caso, vengo a vivir a Santo Domingo. Soy un ciudadano que en cada una de las etapas de la vida ha tratado de asumir los retos y las responsabilidades que la vida misma me ha ido planteando. Y trato siempre de actuar conforme a unos principios y unos valores en cada uno de los escenarios en que me he movido. Así me podría describir. ¿Pero por qué su interés en ser presidente de la República? Realmente, más que una vocación, ha sido una circunstancia. Es decir, después de pasar en mi juventud por muchos esfuerzos de compromiso social, porque recordemos que los años 70 y los años 80 fueron años de muchos compromisos, los jóvenes asumíamos muchos compromisos. Tiempos difíciles también. Digamos, eso fue el primer nivel de preocupación por lo político y por lo social. Y luego la vida me colocó en funciones públicas, y después de pasar por la Procuraduría Fiscal del Distrito, eso me hizo asumir todavía un rol más público. siempre estuve vinculado a actividades de la academia y también charlas, denuncias, ser parte de organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra y hay un momento en el cual me doy cuenta que no es suficiente en nuestro país con denunciar los problemas. Porque en un país donde las instituciones no funcionan y donde podemos hablar pero nadie nos escucha y mucho menos nadie nos responde, era necesario entonces plantearse que un liderazgo nuevo asumiera la dirección del Estado. Y entonces me involucro en algo que es lo que uno llama un compromiso político, de ver cómo estructuramos una propuesta política que se plantee ganar el gobierno para ese nuevo liderazgo entonces hacer los cambios. Entonces ahí en ese contexto es que soy propuesto a la candidatura presidencial, la acepto y bueno, ya esto es historia. Pero cuando uno revisa la historia política de la República Dominicana, se da cuenta que partidos como Alianza País no han tenido cabida en la historia. Entonces pregunto, ¿es posible que Alianza País sea más que todo un ensayo? ¿O es un proyecto a largo plazo tipo lo pensado por el profesor Bosch? ¿O simplemente vamos a decir es una alternativa que se está planteando sin mayores aspiraciones? Le hago la pregunta porque salen muchos partidos y son partidos pequeños, pero son partidos del sistema y el sistema se lo traga. Sí, nosotros todo lo que hacemos tratamos de hacerlo en serio y lo hacemos en serio y lo hacemos de manera responsable. Pero no digo que no sea en serio. Sí, 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 yo entiendo la pregunta, pero lo que quiero decir es que cuando decidimos el 15 de octubre, en una locución nacional anuncié en el año 2009, que la decisión de buscar el reconocimiento electoral de esa propuesta que era Alianza País, fue una decisión en firme y en serio. Sabía que a partir de ahí estaba marcando una ruta de vida que sabía cuándo empezaba, pero que no sabía cuándo iba a terminar. Lo hice conscientemente, lo consulté con mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amistades, porque sabía que no se trataba de hacer un anuncio y entonces a ver qué pasara, sino que se trataba de asumir un compromiso. Ya a partir de ahí nosotros, digamos, no ha habido vuelta atrás. Primero fue el reconocimiento que empezó de Alianza País, que empezó, como dije, el 15 de octubre del 2009. El 6 de julio estábamos depositando en la Junta, del 2010, estábamos depositando en la Junta los documentos. Y luego, el 3 de febrero del 2011 obtuvimos el reconocimiento. El 20 de febrero se produjo la decisión de la candidatura presidencial. Y bueno, hoy estamos ya en plenos afanes electorales. ¿Qué cosa particularmente usted, desde una posición presidencial, pudiera resolver? Y el planteamiento va por otra vía, quizá debiera hacerlo, tal vez por otra vía. Cuando se es presidente de la República, probablemente se ven las cosas diferentes a cuando se es candidato. Sobre todo, lo digo porque lo que es el sistema político, económico y social, desde mi punto de vista, es una madeja. Y entonces, usted, como electo presidente de la República, ¿de acuerdo? Si no entra en esa madeja, probablemente no va a durar mucho tiempo en el poder. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo un candidato, primero, serio, cuando yo digo serio, es la forma en la que usted se vende al electorado, me parece muy adecuada, me parece muy honesta, me parece muy seria y me parece diferente a lo que es el populismo y me parece diferente a lo que es el clientelismo político que todos conocemos. Sin embargo, ese clientelismo político, ese populismo, está enraizado en función de cómo esa madeja económica, política y social se mueve. ¿Cómo Guillermo Moreno va a enfrentar o cómo puede, de alguna manera, llegar a ser presidente de la República sin estar en esa madeja? Bueno, los liderazgos, la historia lo demuestra, son distintos, son diferentes, no todos los liderazgos son iguales. Yo puedo decir que hay un tipo de liderazgo que, en primer lugar, actúa en función del fin. Buscando esos fines, son capaces de valerse de cualquier medio. Yo no soy ese tipo, ni ejerzo ese tipo de liderazgo. Yo lo tengo muy claro. Para mí, el fin no justifica a los medios. Los medios tienen que estar adecuados al fin. No tengo problemas. Así como yo no tengo problemas cuando hay un semáforo en rojo, que sé que tengo que pararme. Y no me tienta a pasar. Así mismo, yo sé. Y no le tienta tampoco que el de atrás esté tocando bocina para que se vaya en rojo. No, me voy, me voy, porque por eso vengo. Digamos que hay un liderazgo de firmeza. Ok. Entonces, en primer lugar, tengo muy claro que los medios por los cuales tenga que trabajar y valerme para llegar, en este caso, a los objetivos que es asumir la presidencia de la república, tienen que estar adecuados a ese fin, esos medios. En segundo lugar, hay un tipo de liderazgo que es carente de convicciones. Y es lo que vamos a llamar un liderazgo líquido. ¿Por qué? Porque se adecúa a la forma del recipiente. Entonces, hay otro tipo de liderazgo que es de sólida, sólido, de convicciones sólidas. En ese sentido, es un liderazgo que no va a adaptarse al modo como se hacen tradicionalmente las cosas. Pero ahí tenemos un problema, doctor. Sino que trata de cambiar las cosas. Pero ahí tenemos un problema. Antes de que usted continúe, tenemos un problema. Y el problema es el siguiente. La población que compra a esos candidatos es una población pobre, sin mucha educación. Entonces, usted tiene un problema ahí. Sí, pero yo, fíjese, fíjese lo siguiente. Yo estoy ahora en un canal, en un programa, a una hora específico. Y hay, digamos, miles y miles de personas viendo. Yo no estoy engañando a nadie, le estoy diciendo como yo soy. Ok, ok. O sea, si a mí me eligen, yo no me valgo de una mentira para que me eligen. En todo lo contrario, yo a mí me gusta decir y que me digan la verdad, aunque duela. Pero hay una realidad, doctor. Entonces, lo que estoy diciendo es, lo que estoy diciendo es, si soy electo presidente, es porque la sociedad apostó a un tipo de liderazgo como el que yo encarno. Ok. Entonces, y decía, un liderazgo de sólidas convicciones. Y en ese sentido, la sociedad tiene que saber que de asumir la presidencia de la república, vamos a cambiar muchas cosas. Vamos a cambiar muchas cosas en la forma como se ejerce el poder y vamos a cambiar muchas cosas en la forma como hemos venido viviendo en un gran desorden en la propia sociedad. Yo no estoy engañando a nadie. Ahora, si la sociedad quiere un liderazgo...